Urdaneta, la esencia real De para el comandante Chávez Directamente aquí en el Cerro El Vidrio Dime, come on, oye, dile Febrero 4, 19, 9, 2 Nacía un segundo libertador, un pueblo en armas Que se despertó del suelo, se levantaba este guerrero Por si hay duda, de quien yo te estoy hablando Es de Hugo Chávez, que te vengo comentando Acompañado de soldados patriotas Dijeron no, a toda esa derecha inscrita Por eso este canto sale del alma Por la profunda tristeza que me embarga Porque este gigante ya se nos ha ido Pero yo sé, que está allá arriba con Jesucristo Manuel Azaen, vela por tu sueño Simón Bolívar, vela por tu sueño Ali I, vela por tu sueño Y en mi pueblo y yo seguimos poniéndole empeño Luchando siempre contra nidos de serpiente Algunos medios confundiendo mucha gente Por ese legado inmenso que dejaste Seguimos duro pa'lante, comandante Manuel Azaen, vela por tu sueño Simón Bolívar, vela por tu sueño Ali I, vela por tu sueño Y en mi pueblo y yo seguimos poniéndole empeño Aquí estamos pa' seguir ese legado Cinco demás en mi mente quedó grabado Sentí una sensación de quedarme huérfano Mi mano fría como un témpano No podría creer lo que estaba escuchando Lo que Maduro estaba relatando Sentí que el mundo y todo entraba en silencio Un profundo llanto de un dolor inmenso Por eso siempre llevo la lucha en el alma Abrí los ojos por ti y tu legado es mi arma Un hombre que siempre hizo frente al imperio Y que es el líder del milenio Seguimos aquí y la lucha apenas empieza Tenemos que tener firme la conciencia De que el egoísmo no puede volver Sería lamentable volverse a perder Manuela Sáenz, vela por tu sueño Simón Bolívar, vela por tu sueño Ali I, vela por tu sueño Y en mi pueblo y yo seguimos poniéndole empeño Manuela Sáenz, vela por tu sueño Simón Bolívar, vela por tu sueño Ali I, vela por tu sueño Y en mi pueblo y yo seguimos poniéndole empeño Un planeta, la esencia real Este es un tributo al comandante Chávez, ¿oíste? Cinco de marzo ¡Suscríbete al canal!